Vamos, 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 rojo, rojo, rojo Bueno, hoy nuevamente se vivió una falta de respeto Hoy nuevamente faltaron el respeto a Serginho Hoy nuevamente hay que aceptar la realidad No, no, no pasó nada, no quedó ahí Yo la verdad no sé hasta cuándo Grover Vargas va a tomar cartas en el asunto Yo no sé si se preocupará que sus jugadores reciban tal magnitud de insultos Y él no haga nada Y luego él se queja de los malos resultados Yo le digo al señor Grover Vargas de que si se queja de los resultados Primero háganlo su trabajo y defienda a sus jugadores Defienda a Serginho, defiéndalo a los extranjeros que vienen al club Y que sacan cara por Visterman Y si no quiere defender a ese señor Grover Vargas se puede ir La puerta es muy grande y se puede largar por ahí Porque ya me tiene harto esa situación La verdad es degrinante, es una falta total de respeto Como han insultado ya a Serginho Lo han llamado nuevamente negro Lo han llamado tal, lo han llamado cual Yo no voy a repetir las groserías que han hecho Pero le voy a dar un mensaje a Serginho Y es el siguiente Serginho, tú eres un crack para nosotros Eres nuestro Oliver Atom Bueno, eres mi Oliver Atom Básicamente espero algún día conocerte en algún entrenamiento O en algún partido La verdad te quiero decir Desde lo más pronto en mi corazón De que fuerza, de que ánimo De que no escuches a esas personas Que te insultan Que te dicen de tal, de cual No escuches Yo sé que es muy difícil lo que te estoy pidiendo Pero es lo mejor Hay que hacer oídos sordos Hay que que te entre por aquí Y te salga por aquí Serginho Yo sé que tu esposa, tus hijos Y tú en especial aman Bolivia Aman Cochamba Pero yo sé que también tiene su límite No tiene su punto Así de que tomes la decisión que tomes Si en algún momento determinado Te sientes con la presión de irte Lo vamos a entender Yo lo voy a entender como hincha Como tal Yo lo voy a entender Y la hincha igual lo tiene que entender Pero te pido así que por favor No escuches a esas personas Te pido disculpas en nombre de esas De esas personas Campas que te han insultado De esos campas De esos mis coteraños Por así decirlo Porque como sabrán yo soy de Santa Cruz Te pido perdón por todo eso Bueno de Camila y mejor dicho Te pido perdón por todos los insultos De parte de ellos Yo sé que ellos nunca van a reconocer Sus errores Son campas Los campas Serginho Son peor Lo peor de lo peor en insultar Te puedo decir de todo Yo te pido Serginho Que por favor No escuches estos comentarios negativos Fuerza campeón Tú puedes seguir con ese ánimo Con ese entusiasmo que tú le metes En cada partido En cada momento decisivo Tú apareces Y espero que Por favor Por favor La verdad Me sigas metiendo En la escarra No ese ánimo Y que ya lo que pase Fuera del campo de juego Lo arregle la dirigencia Porque de verdad Serginho Si no tienes el apoyo De la dirigencia Va a ser muy difícil Va a ser muy difícil Que tú continúes con ese apoyo Pero yo sé que vas a salir adelante Fuerza campeón Tú eres el número uno Te vas a aclarar El equipo te apoya El cuerpo técnico Igual te apoya Todos apoyamos los hinchas Fuerza campeón Tú puedes Grover Vargas Metete un poco Pues la mano No te metes la mano Al bolsillo Y apoya a tu jugador Apoya a Serginho Defenderlo Como dé el lugar Sacar cara Así como Álvaro Peña Se queja de los árbitros Y hace demandas Grover Tú igual tienes que demandar Aquí a Destroyer O si no Que hicieran Que hicieran El estadio de guardas ¿No? En sí Porque ahí se vivieron Los actos También ese estadio Muy feo Muy horrible El campo de juego Todo Pero en fin Temas aparte Que ya discutiremos En otro video En fin Serginho Te mando la mayor De las suertes Fuerza campeón Seguir para adelante Seguir con ese ánimo Seguir con ese entusiasmo Tú puedes lograrla Te quiero mucho El hinchado Yo te quiero muchísimo Y todo Y todo el cuerpo De jugadores Te quieren igual un montón Fuerza campeón Tú puedes Ánimo a Serginho Y mi línea gente Si quiere mandar un mensaje A Serginho Aquí abajito Déjenlo Y yo veré Cómo le voy a llegar A Serginho En los mensajes Así que si más Un like Suscríbete Para más Si no nos haces Un beso Un abrazo Bye 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 bye